TEP, 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 NALIDAMA TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, TEP, TEP. TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, TEP, TEP. TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. TEP, TEP. TEP, TEP. 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 TEP, 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 TEP. TEP, 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 TEP. No, 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 no. Ah, me parece que en el momento me ha llegado. ¡Shartha tiene que salir de ahí! ¡Ay, mamá! ¡Shartha! ¡Shartha tiene que salir de ahí! ¡¿Qué?! ¡Han aquí! ¡Déjame! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué ha sido la canción? ¡Aaiga! ¡Aaiga! ¡Va! ¡Aaiga! 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 ¡Amala de fija, mi perpado. ¡Aaiga! 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 ¿Qué es lo que hayas que suceda? ¡M sabía! ¡Aaiga! ¡Aaiga! ¿Qué hallo, don't you? Ya, mamá, ¿sí, soy el pleno de esta casa? ¿O esto todo? ¡Eas tíolas me retiraron todo esto! ¡¿Qué lejos de las manos en este ser con más de la mano?! ¡¿Qué hallo de atentro?! ¡¿Qué hallo de atentro, mamá?! ¡¿Qué hallo de atentro de las manos en sus pies? ¡Ese hallo de atentro! ¡Ahora, la 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 a la 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 la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y si, 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 te darás un besozo de la cara y luego de nosotros le darás tanto. Claro, si, nosotros le darás más, la mujer, la mujer. Porque la gente, 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 la gente. Si, si, la gente se va a echar, ¿también la gente? ¿Cómo te lo hará? ¡Maharani Chinna Divya! ¿Por qué te quedaste tu piel? ¡Hah! 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 ¡Hah,maarani Chinna Divya! ¡Hah! ¡Hini vay! ¡Hah! ¡Hah!, geneticistas de mu shirts El maldito es que hemos hecho el maldito para que hicimos, pero me hacía que hicimos el maldito. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el maldito? No, no, ¿cuál es la problemática? ¿Qué hacía el maldito? ¿Maharás, suerte, ¿cómo hacías el maldito? ¿Qué hacía el maldito? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.